¿Qué? Es un cumplido. Mejor afuera que adentro. Siempre lo he dicho. No es la forma de comportarse con una princesa. Gracias. Es igual de puerca que tú. Oye, no eres lo que esperaba. Bueno, no deberías juzgar a las personas antes de conocerlas. ¡La libertad! ¡Princesa! ¿Qué estás haciendo? Tranquila, monstruo. Soy tu salvador y voy a rescatarte de esa bestia. ¡Begdi! ¡Oye! ¡Esa es mi princesa! ¡Búscate la tuya! ¡Por favor, monstruo! ¿No ves que estoy un poco... ocupado? ¡Oye, amigo! ¡No sé quién te crees que eres! ¡Ay, qué topi soy! ¡La, la, la! ¡Por favor, permíteme presentarme! ¡Bosquetegos! Lo que al vico robo, al pobre Lodono. ¡No hay un porcentaje! Yo no ambición, no rescato de a mis celas. ¡Gran victor! ¡Qué valor! ¡Ajá! ¡Me sirvo! ¡A bailar! ¡Oh, no! ¡Y Bella es dispuesto a luchar! ¡Y después con ella se quiere acostumbrar! ¡No! Y si alguno no fue Ghost y una dama va en post, ¡qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Bella y Bessia juntos verme vuelve un loco total! ¡Total! ¡Y eso está fatal! ¡En su corazón, mi cuchillo de clava! ¡Pongan mucha atención! ¡Pues voy a comenzar! ¡Qué tipo tan desagradable! ¡Atrevida! ¡No! ¿Nos vamos? ¡Qué femenina! Oye, 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 espera un momento. ¿Y eso dónde lo aprendiste? ¿Qué? ¡Eso! ¡Lo que hiciste, me impresionaste! ¿Dónde lo aprendiste? Bueno, cuando uno vive sola, tiene que aprender artes marciales en caso de que... ¡Hay una flecha en tu trasero! ¿Qué? ¡Oh, llegó aquí! ¡Ay, no! Esto ha sido mi culpa. ¡Cuánto lo siento! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Le hirieron a Shrek? ¿A Shrek? ¿Lo hirieron? ¡Oh, no! ¡Shrek se morirá! Burro, estoy bien. No me hagas esto, Shrek. Soy muy joven para que te mueras. ¡Levanta las piernas! ¡Hay que darle respiración de un psico a boca! ¡Burro! ¡Cálmate ya! Si quieres ayudar a Shrek, ve al bosque a buscarme una flor azul con espinas rojas. ¡Flora azul, espinas rojas! ¡Ay, que no se me olvide! ¡Flora azul, espinas rojas! ¡Flora azul, espinas rojas! ¡No te mueras, Shrek! Y si ves un túnel, no te acercas a la luz. ¡Burro! ¡Burro! ¡Ya lo tengo! ¡Sí! ¡Flora azul, espinas rojas! ¡Flora azul, espinas rojas! ¿Y para qué son las flores? Para deshacernos de burro. ¡Ah! Ahora, no te muevas mientras saco esta cosa. ¡Auch! ¡Oye, cuidado con mis nachas! Shrek, lo siento, pero tengo que sacarla. ¡No, no! ¡Cuidado! ¡En lugar de ayudarme, estás perjudicando! ¡No te muevas! ¡No, no! ¡Aguarda! ¡Pido tiempo! ¡Ay! ¡Muy bien! ¿Tú qué propones que haga? ¡Flora azul, espinas rojas! ¡Flora azul, espinas rojas! ¡Flora azul, espinas rojas! ¡Sería mucho más fácil si no fuera de altónico! ¡Flora azul, espinas rojas! ¡Flora azul, espinas rojas! ¡No te mueras, Shrek! ¡No tardo! ¡Oh! ¡No sale! Ya casi. Ya casi sale. Ya no más la puntita. Ya viene. ¡No pasó nada! Solo estábamos... Oigan, si querían estar solos, nomás tenían que decirlo, ¿de acuerdo? ¡Ah, por favor! Es lo último que se me hubiera podido ocurrir. La princesa solo estaba... ¿Qué es eso? Eso, 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 eso era sangre. ¡Eh! ¡Uda, Marita!